Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, un placer de saludarlo como día de aluno y por hablar en el deporte en vivo y directo con toda la información deportiva del fin de semana. Pero también hay invitados. Invitados porque ya se viene una nueva temporada del básquetbol senior femenino, donde hemos estado 5 o 6 años ya cubriendo ese básquetbol tan importante cuando llega la gente el día domingo acompañando a estas jugadoras. Pero antes, obviamente estamos en la radio, lo que es el 96 AM, 96.5 FM para Punta Nena y Porvenir. Estamos en el 98.5 para Puerto Natales y también en el canal 28 de TVR y en el 41 de Claro. Y también www.radiopolar.com Vamos a empezar a saludar a nuestras invitadas, dos damas del Club Deportivo Zócol. Primero saludo a Viviana Bridilo. Vladilo. Vladilo, perdón. Jugadora de la categoría 50 del Club Deportivo Zócol en senior damas. Viviana, gracias por estar con programa de deporte. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches. Y también a Patricia Cárcamo, pero de la categoría menor, de 35. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, muchas gracias. Y el nuevo entrenador del Club Deportivo Zócol. Sorpresa, sorpresa. Un hombre que ha estado siempre en el deporte. Jugador de basquio, seleccionado de Punta Arena. Jugador de Di Mayor. Usted dirá, chuta, ¿quién puede ser? Vamos a saludar. Pato Fernández. Pato, gracias por estar con Polar en el Deporte. Hola, Víctor. Gracias a usted por la invitación. Entremos al tiro a la marcación individual. Primero, ¿cómo fue la llegada como director técnico al Club Deportivo Zócol? Me contactó Solange por teléfono preguntándome si iba a dirigir este año, si iba a hacer algo. Realmente no quería dirigir este año. El año pasado terminé muy colapsado con todo lo que sucedió, lo que se logró. Y realmente en noviembre yo lo único que quería era salir del gimnasio y dedicarme a hacer otra cosa, porque terminé muy colapsado. Hablamos con Solange, hicimos el tema de cómo yo podía dirigir, qué jugadores había, me empezó a nombrar. Yo las conocí a todas, porque ya igual tengo experiencia en haber dirigido antes a equipos juveniles en el senior. Y iba a ver también los partidos senior. Así que llegamos a un acuerdo, en realidad, entre comillas, un acuerdo, que igual a uno le pica el bichito por volver a dirigir. Y eso es lo que a mí me gusta, digamos, ahora. Aparte de jugar, que ya estoy en categoría senior, ya es como dejarlo un poquito de lado. Pero la dirección técnica es lo que me gusta. Y llegamos a un acuerdo y ya llevamos cerca de un mes entrenando muy bien con las dos categorías. Entre eventos bien fuertes y las chicas te pueden comentar lo que hemos hecho. Y bueno, los trabajos planificados, tuvimos una reunión previa para conocernos todos. Y aunque ya otra vez, de repente ya nos conocíamos. Y comenzamos a hacer el rodaje de la preparación física. Ahora ya la otra semana empezamos con un poco táctico. Creo que el campeonato empieza a 24. Así que estamos en los tiempos más o menos justos para poder tener algo que a mí me guste. Algo que yo quiero que ellas jueguen como yo quiero. No que ellas jueguen como ellas quieren. Entonces eso es lo que estamos logrando y lo que vamos a empezar a lograr ahora, de la otra semana, en el técnico táctico. Hablando de la categoría 50, Viviana, ¿para usted es un desafío, un técnico con mucha experiencia? Obvio que sí. Hay que sacarle provecho a lo que más se pueda. ¿Cómo se ha sentido? Bien, súper bien. Los entrenamientos buenos. Súper, súper bien. ¿Y físico? Bueno, ahí está. Ahí está el físico. Sí, bien, bien. Lo que pasa es que, bueno, yo he estado muy ligado a Pudeto y después a Sopo, todo lo que yo, lo que es la estadística y todo lo que es el básquetbol seno, más con unos 5 o 6 años ya. El bichito que tienen ustedes en la categoría 50. Bueno. Que últimamente no podió ser campeón. Claro. El año que recién pasó no se pudo, pero el anterior sí. Sí, salimos campeón en la apertura y en el oficial. Ese fue el año 2014. 2014. En el 2015 no se pudo, pero segundo lugar no es mano tampoco. Obviamente que no. Sí. ¿Y la 35? ¿Cómo se han sentido con el nuevo entrenador? Obviamente lo conocían. Sí, lo conocíamos bien fuertes. Han sido los entrenamientos duros, pero estamos muy conformes con el entrenador. Nos ha sacado partido. A todas las chiquillas están muy conformes, están participando. El año pasado tuvimos algunos ahí baches, tuvimos con los entrenadores. Entonces, por eso se pensó desde un principio empezar con un entrenador bien. Desde el primer entrenamiento. Para poder lograr un... El problema es que cada entrenador, y aquí está presente el plato, cada entrenador tiene su manera de trabajar. Sí. De dirigir. Y usted el año pasado, ¿tuvieron dos entrenadores? Sí. Sí, dos. Dos. Sí. Y es complicado. Y al final, cuando entró Fabián Muñiz, fue casi en lo último. En lo último. Casi en la final ya prácticamente. Entonces, para él, obviamente que... Fue súper complicado. Claro. Sí. Para conocerla. Pero, claro, lamentablemente fue por un tema de tiempo, de trabajo. Uno acá está más que nada por amor al arte. Usted lo sabe y todos lo sabemos. Tanto las jugadoras y a veces, muchas veces, el entrenador. A veces se cuenta con auspicio, a veces no. Entonces, a veces hay cosas de feeling también. Como decíamos, un entrenador que teníamos. Entonces, fueron muchas cosas que se fueron dando y que, lamentablemente, tuvimos en principio un entrenador y después a fines del segundo entrenador. Muy buenos los dos entrenadores. O sea, gracias, hemos tenido buenos entrenadores. Pero, uno tomó una forma de trabajo y el otro otra totalmente diferente. Exacto. Sí. Costó. Eso costó. Sí, obviamente cuesta. Cuesta aplicarse. Claro. Voy a echar un tema que me gusta y yo soy sincero. Y lo digo siempre de frente. Estamos en televisión y el que está escuchando en la radio, me gustan las cosas directas. Llevo 26 años en los medios de comunicación entre Valdía, Temuco y Punta Arenas. He ido a un montón de campeonatos de seres menores, adultos, masculinos, femeninos. Tuve la oportunidad de ir como director técnico con las damas, la tuya 50, a Mejillones. Sí. Donde salimos quinta de ocho, pero con esfuerzo. Todas se pagaron sus pasajes. Obviamente yo también. Entonces he tenido un rodaje. Estaba en Panamericano de Baskillor Senior. Nacionales Senior. Nueve más o menos. Pero ahora voy a irme al federado. Y el día viernes invité a dirigentes. Porque se viene y ya está empezando. Empezó ya el campeonato de tanteo. Lo hace todos los años. Por 10 años, 11 años ya. No, no, era el gran Pichón Torre. Claro. Exactamente. En mi comentarista, especialmente cuando estuve en TV Red, transmitiendo el Baskillor Senior y el federado. Y también cuando estaba en ACAP en la Liga B. Así que de allá arriba lo está apoyando. Un saludo también a toda la familia. Y obviamente yo tenía un bichito. Y se lo dije. El problema de Patricio Fernández. El motivo de su salida. Que no lo comprendía. Ser el campeón del Baskillor adulto. O sea, Baskillor federado. Adulto. Después de tantos años. Volver el equipo español. Lo sacó campeón. Y si no me equivoco también seré campeón con los cadetes. Entonces no entendía por qué lo habían echado. Y obviamente los dos directivos que andaban Flores y Francino. Dijeron que fue de edición de directiva femenino. Porque cada uno tiene su directiva. Femenino y masculino. Y obviamente Patricio Fernández me llamó. Y quiere dar sus explicaciones. Porque para él no son válidas las respuestas de los dos directivos de español. Bueno, por eso, Pato, los micrófonos de Polar del Deporte siempre van a estar abiertos para toda disciplina. Y ahora tienen la oportunidad de conversar la situación. Sí. Mira, bueno, esto pasa a segundo plano porque lo importante acá es Sokol. Por supuesto. Lo importante acá es Sokol y yo me debo a Sokol. Pero lo que tú dices es verdad. Yo vi el programa tuyo del día viernes. Lo vi el sábado en la mañana por mi celular. Y me encuentro con esa sorpresa que dicen que a mí me echaron. Y realmente resumiendo del tema, se partió con un proceso en diciembre. A mí me llevó al español, y tengo que agradecérselo, aunque a muchas personas no les guste, Luis Barrento. Fuimos a conversar con la directiva de español y me hicieron hacer un programa de trabajo. Yo le hice un programa de trabajo de 40, 50 hojas. Donde estaban todas las categorías, qué tenía que hacerse cada categoría. Un trabajo de no cortar y pegar como... O no buscar YouTube o no buscar como muchas personas trabajan ahora. Sino que la experiencia que yo he tenido desde que jugué profesional, porque llegué a jugar profesional. La experiencia que yo he tenido con los grandes entrenadores que he tenido. Ahí me estoy... He hecho una batería de trabajo que ahora la están aprovechando las chicas del Sokol. Y desde la... Desde... Que se hicieron los proyectos del español, que lo hice yo. Tuvieron una X cantidad de plata para poder financiarse. Yo no estoy... Quiero aclararlo igual, no estoy dolido ni nada. Pero sí me han llegado varios mensajes tiempo atrás que... Porque te echaron, que te pasó... Y yo puse en Facebook una publicación un día que... Que no era así. Que yo algún día iba a contar lo que pasó. Y te doy la gracia por eso. Porque tú... Yo al llamarte por teléfono... Tú me dijiste el tiro... Aclarar el día lunes. Yo te dije que venía con la niña de Sokol. Porque mi prioridad es Sokol ahora. Pero igual este es un bichito... Personal que tengo que aclarar. Y... Resumiendo todo el tema... Porque fueron 11 meses de trabajo duro. Donde yo planificaba partidos. Miraba videos. Hacía estadísticas. Los equipos eran muy competitivos. Tenía que ganar sí o sí. Porque para eso me llevaron en español. Para ganar sí o sí. En la categoría KVT. No ganaban ni un partido desde que se iniciaron. Y a las niñas KVT yo les dije... Vamos a ganar el último partido. Y el último partido lo ganamos. Seguimos campeones. En el torneo de clausura el año pasado. Con un equipo adulto... Con chicas con experiencia. Pero... Con entrenadores distintos. Yo venía de INACAP. Trabajando con Carlos. Muy bien. También. Con la serie femenina. Con la serie masculina. Con la serie menores. Coordinador de deporte de la universidad. Me sirvió muchísimo. Y también le agradezco a ellos... Que me hayan dado ese trabajo. Porque así es. Hay que ser agradecido a la vida. Y... Bueno. Pasó el tiempo. Y ganamos... Perdimos el primer torneo en adultas. En el gimnasio Sokol. Donde... Planifique... Mal partido. Te quiero ir disculpando a la chiquilla de Sokol. Preguntándote. De repente... Se escucha que... Que vuelve español... Femenino. Sí. Y después empiezan los rumores. Y tú sabes que los rumores de Brasil... De repente es verdad o de repente es mentira. Y de repente en el primer partido uno empieza a ver... Ah, chica de UMAC. Allá. Chica de INACAP. Allá. Bueno, lo que dijeron... Cuando el programa pasado... Que eran chicas que... ¿Tú los pedís que...? No. No. ¿O ellas...? No, no. No, no. Yo llegué con el equipo hecho. Ya. Nosotros trajimos a Priscila. Que es la argentina. Sí. Priscila... No, por lo que la pedí. Pero a ella fue la única que yo pedí. Y en las dos refuerzos. Que fue Javiera, que la contacté yo. Y Eva, que la contactó Luis. Correcto. Por intermedio de Oscar. Ese fue el campeonato... Claro. Sí, pero el equipo ya estaba hecho. Y bueno, Angie y Brenda, que venían de UMAC. Ya habían terminado de estudiar. Mismo que dijeron Eduardo y... La vez pasada acá. Y la única que estaba estudiando era Bárbara. Ahora creo que se le... Se le transó para acá en los estudios. Como se hace en todos lados. Exacto. No vamos a decir nada a otro mundo. Y se llegó a un acuerdo y... Y jugaron las chicas. Y... Para hacerlo un poquito más resumido. Porque es una historia tan larga. Ganamos el torneo. El torneo del año. Con... Con... Con español. Un torneo durísimo. Donde yo, como te decía, al principio, en noviembre quería... Lo único que quería era salir del gimnasio. Por... Como tú dices, Cahuines. Porque te echa la culpa de algo. Porque no le gustó algo. Porque... No sé. El cambio. Sí. Era... Era... Era muy difícil. Pero, gracias a Dios, con el equipo que tenía, que era Luis y era Pablito, supimos contrarrestar todas esas cosas. Tuvimos un gran año. Y terminó el torneo. Dejémoslo así. A la pausa. Volvamos al soco, porque eso es lo mejor. Dejémoslo ahí, porque... Volvamos al soco, porque eso es lo mejor. Todavía nos quedaba mucho programa y... Está igual que en el reality, pero te dejáis las cosas ahí. Chiquillas. Diga. Son nuevas. Vamos primero con la categoría 50. Ya. Las pretensiones de este año, sin nombrar al técnico. Bueno, tratar de hacer lo mejor posible y lograr el campeonato, que eso sería lo ideal. Ya. ¿Están buscando algunos piciadores? ¿Llegó alguna nueva jugadora en la categoría 50? Bueno, este año sube la Ninozka Bamonde, que ella recién cumplió los 50 en septiembre, si no me equivoco. Y bueno... ¿No me invitaste? A mí tampoco. A mí menos. A mí tampoco. La debes. Así que estamos esperanzadas con ella, porque es un muy buen elemento y tiene mucho estado físico, que eso es muy importante y basquetbolísticamente igual. ¿Sigue el mismo equipo el año pasado? Sí. El mismo equipo. Se fueron dos jugadoras de 50, por motivos personales. ¿Quiénes son? Cecilia Villarroel y Gladius Vera. Se fueron a comercial. Ya. Sí. ¿Eso lo superaron la semana pasada en la reunión? Sí. En la reunión. Claro que Cecilia había hablado conmigo anteriormente, así que todo bien. Ya. Sí. ¿Y en 35? ¿Algún el mismo equipo? ¿Alguna novedad? El mismo equipo y se integra Benina. Sí. Benina, que era del liceo. Ya. Ya. Y vuelve Jimena Calderón, que se había ido por problemas de traslado, no estaba jugando acá en Punta Arenas, estaba en Viña. Ella estuvo el año pasado jugando con nosotros en la primera temporada y después se tuvo que ir. Se reintegra, se reintegra la Jimenita. Ya. Y también pretende reintegrarse Jimena Muñez. Ya. No, se va a reintegrar. No que pretende. Se va a reintegrar. Se va a reintegrar. Perdón, se va a reintegrar. Se va a reintegrar. Es una orden. Sí. Es una orden. Sí. O sea, cada equipo más o menos está... Usted está un poquito más baja. Nosotros tenemos nueve jugadores en este momento. ¿Y usted? Doce. 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 No, doce están... Buen número. Sí. ¿Que lleguen diez? Sí. No, van a llegar las doce. No, sí. Sí. Ahí el doctor... En los entrenamientos han estado súper bien también. Sí, bastante jugadoras. Entrenamos con quince, el último entrenamiento entramos con dieciséis personas. Dieciséis personas. Entre mayores y menores. Lo que me ha sorprendido es que, no sé si tú me dijiste, están entrando dos veces a la semana. Sí. Martín y jueves. Martín y jueves. Y antes se entrenaba una sola vez, ¿no? Sí. Sí, solamente el... Bueno, nosotros las mayores entrenamos una vez a la semana. Sí, correcto. Y las chiquillas menores, que donde hay que sacarle más provecho ahí, están entrenando dos veces a la semana. No queda de otra, si por obtener logro hay que entrenar. Claro, lógico que sí. No queda de otra. Lógico. Y voy a aprovechar la hora. O sea, empieza hasta que termina. Están llegando toda la hora, ¿no? Sí. Por ejemplo, empezamos los días martes a las nueve, a las nueve ya están listas, los días jueves a las diez, a las diez ya están listas para... yo tengo el sistema armado, empezamos las indicaciones y va rodando una hora y media. ¿Estáis solo? Sí. Solo. Sí. No necesito. O sea que aquí hay que tener una... la de 30 y que va la de 35, ¿eh? Sí, la de 30 y que sí. No, y hace falta una persona porque realmente las reglas de la categoría de 35 y 50 son medias... yo ya me olvidé, yo ya me las sabía. No, si ahí yo te asesoré en esa parte. Pero que no puedes jugar dos mayores o las menores, que una mayor tiene que jugar primero que una menor... Claro, tú puedes inscribir tres personas mayores, pero solamente dos en cancha. Entonces ahí de repente uno puede cometer el error y ahí para eso está... Ahí hay que estar muy atento, porque ha pasado anteriormente que se han perdido partidos por esos temas. Sí, correcto. Sí, entonces hay que evitar esas cosas y hay que mantenerse informados, que es lo que corresponde. Aunque tengo comprometida a la Pati Herrera, que es la presidenta del básquetbol seno femenino, ¿algunas otras novedades? Bueno, de los proyectos se están esperando respuestas que todavía no se sabe, según la información que tengo de la última reunión. Bien. Y bueno, hay que esperar, vamos a ver si llegan los fondos para el campeonato de este año. Bien. ¿Y si no? ¿Sí? No. ¿Y si no? Y si no, bueno, van las rifas de nuevo y con el dolor del alma las jugadoras, pero bueno, si no, la gente tiene que estar consciente que si no se paga en el deporte no se puede practicarlo. Claro. Así de simple. Claro que sí, estamos en vivo directo, estamos con Pato Fernández, el nuevo director técnico de Socor, estamos hablando del básquetbol seno femenino y con dos jugadoras, Patricia Cárcamo y Viviana Bradilo, ahí sí, pero antes de ir a la pausa vamos a aprovechar de dar algunos resultados para después viene la parte más emocionante. Y hacerle más preguntas a esta chiquilla del básquetbol seno. Pero lo importante es Socorro. Obviamente. Yo lo vuelvo a arrepentir para que no me renden. Claro. Socorro es lo importante. Bueno, en lo que es la Liga Popular, los resultados fueron los siguientes, General del Canto 4, Renacer A3, San Sebastián 7, Sol de América 1, Ranger 5, Estrella del Mar A2. El día domingo, ayer, Renacer B0, Patagonia 1, Estrella del Mar B9, Transporte Lea 2 y el partido de fondo, Javier Ramírez, gran sorpresa, gran, bien por la señora Luna. Javier Ramírez 3, Santa Cruz 2, el que venía puntero en este campeonato. Así que bien por Javier Ramírez. Después pasamos a lo que es el Barro Sur, dos partidos nomás, Estrella del Sur 3, Cruz del Sur 7, cuidado con Estrella del Sur, viene en bajada o se está preparando para la liguilla. Y Firroy 2, Río de la Mano 5. O sea, los dos equipos que estuvieron en la liguilla final del regional cayeron. Cayeron, rotundamente. Así que ahí tenés cuidado, no sé si le faltaban jugadores o se están reservando para la liguilla final del Barro Sur, pero cuidado, no hay que tener mucha confianza. Con estos resultados en el Barro Sur, está el primero Estrella del Sur con 42, igual que el Río de la Mano con 42, tercero Firroy con 37, cuarto Cruz del Sur con 34 que son los finalistas, quinto Huracán con 17, sexto Bellavista y Yungay con 16, octavo Titán con 13 puntos y último Río Seco con 7 puntos. Vamos a ir a la pausa con otros pisadores y volvemos con más Polar en el Deporte.